A su espejo y a ustedes mismos, soy la persona más triunfadora, bella, exitosa, armoniosa y lista para comer el mundo en amor. Esa soy yo. Hoy mi día es perfecto. Hoy tengo la seguridad que necesito. Hoy tengo las palabras para expresarme. Hoy mi reunión ya es un triunfo y un hecho porque es un sí. Hoy este contrato que voy a firmar va a ser muy fructífero. ¿Por qué nunca aceptarnos y acercarnos al espejo y vernos a los ojos? Les aseguro que a muchos de nosotros nos da pena hasta vernos porque no estamos acostumbrados. La mayoría de las mujeres que me están escuchando se ven al espejo todos los días para pintarse, pero nunca para observarse. Hay algunas que ya aprendieron a observarse y al observarse también aprenden a evolucionar. Pero la mayoría no. La mayoría solo lo usa por medio de, ok, mira, así ya me quedó bien la pintura, ya lo tengo, ya me hice el rime. Está bien. Está perfecto. Pero díganme, ¿cuántos de ustedes observaron la emoción que en ese momento les acompaña antes de irse? ¿Cuántos de ustedes observaron el brillo de sus ojos? Yo creo que muy pocos, ¿no? Entonces, el primer paso es, yo me amo, me acepto, me respeto y me valoro tal y como son. Si yo en mi cabeza sé que soy un ser perfecto y que yo puedo cambiar la situación, aunque hayan pasado los años que pasaron, esa emoción va a desaparecer. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que nos ha pasado solo es la vivencia. Nosotros fuimos los responsables de aceptarlo. Aunque el papá haya sido machista y golpeador, yo soy el que acepté ese momento. Tal vez por ignorancia, tal vez por miedo, tal vez por no tener más problemas, tal vez porque así me lo imponían, tal vez porque ya no quería de alguna manera que me golpearan más. Y las mujeres de antes que ahora ya son mujeres adultas y que ya hasta son abuelas o que ya hasta tienen nietos, nos podían entender un poco más de lo que estoy hablando, porque les toca un poco más la rigidez de niñas o de niños. No había muchas cosas que ahora tenemos. Antes las ilusiones de tener un juguete, de tener un premio, un regalo, no era tan sencillo como lo tenemos ahora. Por eso antes, el hablar de sueños era imposible, porque las personas de antes no podían decir que quieran esto, porque siempre había el síntoma de carencia. Siempre había el síntoma de limitación. Nosotros somos pobres, por eso no lo vas a tener. Nosotros no podemos hacer eso, con trabajos tenemos para los frijoles. Siempre había un pero. Por eso nosotros cuando fuimos grandes, nos costó trabajo tener cosas en la vida. Ahora que cuando nos volvimos padre, madre, y muchos de los que están ahí me van a dar la razón, nos esmeramos o se esmeraron para que sus hijos tuvieran lo que no pudimos. Pero una cosa es esmerarnos a que las personas tengan lo que quieren. Y otra cosa muy diferente, a cumplir todos los caprichos y sueños, solo porque si es que yo no lo tuve, como yo no lo tuve, se lo doy a mi hijo, ¿no? Eso es el primer error. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que las personas también se ganen las cosas. Tenemos que dejar que las personas aprendan que todo por merecimiento, pero también haciendo las cosas bien, podemos lograr las cosas que nosotros nos merezcamos. Pero si nada más me las compro por capricho, por berrinche, porque el de al lado, el vecinito ya se lo compra uno, porque el de la escuela ya llegó con algo nuevo, y yo me siento mal de que mi hija no se sienta menos, estoy cometiendo un grave error. Porque lo que estoy haciendo es hacer una niña caprichosa o un niño caprichoso, y con el paso del tiempo, obviamente, hasta prepotente, y si ustedes quieren, despectivo. Porque lo que va a hacer es que se va a sentir siempre superior a los demás. Y lo que tenemos que aprender a hacer es que la nobleza es la causa por la que los seres humanos venimos aquí a evolucionar. Cuando uno tiene nobleza, que lo comenté en un programa pasado, la nobleza es sinónimo de felicidad, sinónimo de humildad. El ser noble y al aceptar las cosas tal y como son, es sinónimo de que estás creciendo. Entonces, para las personas que ahorita me están escuchando, es importante que ustedes vayan anotando, para que empiecen a desprender esas emociones, qué recuerdos o vivencias aún tienen marcadas de niña, que no pudieron superar y que se guardaron. Si ustedes las anotan y le ponen toda la emoción que aún sienten, se van a dar cuenta cómo hay muchísimas cosas que no han sacado. Y una vez que ya tengan la lista de lo que realmente van a sacar, en ese momento, a cada una de esas palabras le vamos a poner una palabra positiva. Para que vean cómo cambiar de una tristeza, la podemos cambiar de una alegría. Cómo de un dolor lo podemos cambiar a una paz. Cómo de un desamor lo cambia el amor. Entonces, creo que cada uno de nosotros somos personas que venimos con la conciencia, solo que no hemos entendido que hay que despertarla y hay que trabajar todos los días. Y entonces, yo les pregunto a las personas que de alguna manera no se atreven a dar ese paso. Imagínense que ahorita, cuántas personas de las que están aquí les gustaría ser cantantes. Pero muchas veces por pena, que no, pues es que yo cómo voy a subir al escenario, yo quién soy, si me da pena y me empiezo a retraer, a retraer, a retraer. Lo que estoy haciendo es un rechazo ante la vida. Me estoy auto-rechazando. Estoy reflejando que no quiero nada. Porque si no soy capaz de dar el paso hacia perder el miedo conmigo mismo, no hacia lo que digan los demás, jamás voy a poder romper el paradigma de obtener más cosas. La clave está en qué tanto estoy dispuesto a cambiarlo. Amigos, vamos a ir rápido a un corte. No sin antes recordarles, estamos aquí en el Twitter, en Acústica y un Bajo Radio, en el Face, en Acústica Radio. A mí me encuentran como Rafael Pineda. Y también les quiero comentar a las personas que me estén escuchando y ya se hayan inscrito para la plática de sueños de este sábado. Quiero comentarles que se va a cambiar de fecha por cuestiones de que mi compañero que le iba a dar tuvo un asunto personal. Entonces, va a haber nueva fecha. Voy a mandar un correo. De todas maneras, lo voy a publicar en el Face diciendo que se va a cancelar. Pero les pido una enorme disculpa a los que estaban inscritos. Y por supuesto, pues bueno, están atentos a la nueva fecha. Amigos, no se vayan. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!